¿Recordar un amigo, maestro? Bueno, es recordar un amigo, es respetar y honrar al teatro. Le agradezco mucho a Morris, a mi Hugo Hernández y a todos. Y además, pues este teatro a mí me significa muchísimo. Aquí yo trabajé mucho tiempo. Ahí pueden ver muchas de las placas del diluvio que viene. Y bueno, es un lugar especial para mí. Y me honra muchísimo y me alegra muchísimo. Y además, apoyando al teatro porque, digo, a todos nos ha costado trabajo salir adelante después de todo lo que hemos pasado juntos, de una pandemia, de algo que de verdad a todos nos movió de nuestro centro. Y al teatro ha sido una de las cosas más perjudicadas y que, pues nos ha costado trabajo volver. ¿Cómo reflexiona el entorno Juan Fabri? Y sobre todo, no solamente la parte obviamente musical, que es muy importante, sino también los claroscuros desde que se murió de toda esta parte. Bueno, yo, para mí, él es un personaje primero, al que le rindo culto, al que le tengo una gran admiración, al que tengo la fortuna de honrar en cada escenario que me paro cuando he cantado sus canciones. Y honrar su amistad, su talento, su cariño. Y me agradezco haberlo conocido y haberlo podido abrazar y haber podido vivir muchas cosas padrísimas con él. Esa es una. Y lo demás, pues ya son avatares de otra historia, ¿no? A van a tener alguna comunicación con sus hijos. Pues siguen estos mitos, ¿no? Que de repente ya muchos lo han aclarado en relación a que él falleció. Sin embargo, el señor Joaquín, de hecho, hace unos días de una conferencia en Monterrey y sigue con esta postura de que él sigue vivo. ¿Cuál es tu postura, querida Daniela? Pues yo no tengo ninguna postura. Joaquín, existe, yo existo. No tengo nada que decir al respecto porque, bueno, pues ni modo, ya... Él ya no está. Claro. ¿Qué más diéramos todos de que viviera, no? Señora, ¿tiene alguna comunicación con sus hijos? De hecho, este evento y esta obra, pues, la autorizó Iván. Bueno, yo con sus hijos, no. Yo con el que más tenía relación era con Chuy Salas. Este, con Chuy sí he tenido después contacto muchas otras veces. Pero, pues, ya nos veremos cuando nos toque vernos. Sabemos que yo hace recientemente una película en Perú y sobre todo reflexionada acerca de este tema de los feminicidios, que también en México es algo, pues, que no es ajeno. Oigan, el hombre, de veras, ya se le cansaron las rodillas. ¡Ay, no! Entonces, ¡ay, qué bueno! Síguile. Entonces, este, finalmente me ha tocado un privilegio porque este año que pasó hice una serie que se llama Yo Soy Rosalía y también la película que se llama Reinas en Corona y las dos tratan un poquito lo mismo. y me alegra muchísimo, o sea, me alegra no es la palabra. Me complace poder tocar el tema, ¿no? Porque es un tema en el que tenemos que seguir acentuando y abriendo los corazones y abriendo las conciencias de las personas y, pues, no, las mujeres no merecemos eso. Y, bueno, yo les agradezco a los hombres que son feministas y que nos quieren y nos apoyan y que... En relación con el título de reina, ¿Usted se considera una reina, señora, una diva de la música? ¿Le gusta? Mira, yo soy una reina porque antes siempre que me decían eres una reina, yo decía princesa porque mamá no ha muerto. Pero ya no está mi mamá, entonces puedo, este... Yo puedo decir, sí, soy una reina. ¿Por qué? Porque la traigo en mi corazón. ¡Dania! 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 Me he escuchado su sentir que quiere, que te quieren grandiosa. ¿Sí ha habido este acercamiento? ¿Te gustaría? Pues no, no, no ha habido el acercamiento. Y, bueno, yo ahorita, en febrero ya estoy retomando mi gira. Voy a Guatemala, voy a ir a Colombia, voy a ir a Chile, este... Tengo también otros varios puntos, voy a volver a Monterrey. O sea, tengo un chorro de lugares, estoy haciendo la gira desde el año pasado, hicimos dos auditorios y todo ha marchado bien. Entonces, de momento yo estoy haciendo eso. Señora, el reality show, el reality show donde estaba Lucía Méndez... Ah, la del rollo de la Pasquel y que se traen un escándalo, la zapata y... Le entraría, señora. Ay, yo por qué, ay no. Pero tú sí eres una amigas, algunas. No, pero no se trata... ¡Ay, ya me la tengo que! Señora, ¿qué piensa por ejemplo de Ana Paula que mencionaba que no ha podido tener acceso a la herencia? ¿Se sabe que de alguna manera usted es parte de la albacea? ¿Qué herencia? ¿De qué herencia? De su mamá, de Mariana Levy. Ah, no, yo no sé nada de eso. Yo estuve en ese momento, siempre he sido muy amiga de Talina. Y bueno, nos interesamos por el bienestar de esas chiquillas. Pero ya hay otros que se han... A unos días del aniversario luchoso de Diego Verdaguer, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda a Diego Verdaguer? Con mucho amor, con mucho amor. Siempre fue un gran amigo, una persona que he admirado mucho, que he querido mucho, con el que he compartido mucho. Y he estado en contacto con Amanda y con su hija, con Ana Victoria y todo va bien. Y bueno, es duro, pero ahí está el nietito. ¿Es Team Shakira? ¿Sabes qué? Que la verdad a mí no me fascinan así los realities, ¿no? Pero no lo sé, pues para qué dice uno que no, si... ¿Quién sabe? ¿Señora, sería Team Shakira o no? ¿Eh? ¿Team Shakira o no? Mira, yo te voy a decir una cosa, no es tomar ni un lado ni el otro. A mí los que me preocupan son los chamaquitos que están chiquitos, ¿no? Pero bueno, debe ser dulce poder gritar a los cuatro vientos tú lo que llevas dentro, ¿no? Tu enojo. Ya por eso dicen que le dicen Shakira a la del barrio, ¿no? Pero le dicen que son ustedes de las grandes y ella también estaría adentrando en esto. ¿Qué cambiaste de la música actual? Ay, nada, yo seguiría siendo la mía, pero todo tiene derecho a existir, a estar, a hacer, todo el mundo tiene derecho a demostrar su talento, a dar sus aportaciones. ¡Dani, el mejor de él! 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 ¡Ay, no! ¡Nunca, nunca, nunca! No, ya las dediqué, pero nadie supo ni cuándo, ni cómo, ni por qué. ¡Dani, el mejor de él! Ya, muchas gracias, tenemos que ingresar ya al teatro. Gracias, por favor. Ya hay una llamada. ¡Les agradezco a todos! ¡Dani, el mejor de él! ¡Dani, el mejor de él!